Pues hagamos una silla un poquito más detallada y creo que en tres cuartos, sí En tres cuartos vamos a hacer esta silla Vean, chequenla ¿Qué tal me sale, mis amigos? Y esto comienza así, primero vamos a hacerle este borde, ¿va? Así Bien Enseguida, lo que sigue, esto Sin nada de regla, desde luego, mis amigos Sin nada de regla Esto es nivel A ver, vamos a checar primero ¿Qué nivel le podemos dar a esto? Ya después vemos qué onda Va bajando Igual desde este punto Ligeramente sale la madera O sea, el asiento, se puede decir Andas Igual Ligera Ligeran Hacia abajo Así Un pequeño banquito Igual acá Ya va saliendo y dando forma Que es lo que sigue Eso es ¿Por qué le dice esta parte? Porque es como que bordeada de ese lado Y enseguida Va hacia adelante Y por aquí va a seguir Y ahí se detiene Y ahí sigue Y ahí se va Está más de la parte de atrás Desde luego Aquí entonces Aquí entonces Va ligeramente inclinado Ligeramente inclinado Ligeramente inclinado Y viene Para acá Ajá Después Esta patita Va como por acá Y aquí se estanca Aquí espera A ver qué viene Y va subiendo Otra vez por este rumbo Ese rumbo Ya me estaba fallando la mano Como hay ligeros bordes Por ese lado Por eso como que se va Bueno Ya que estamos aquí Le hacemos el tope Hasta acá Y aquí ligeramente Una circunferencia Y aquí Tiene un poco Una Dos Ajá Y aquí viene con lo mismo Miren 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 Como con detalles Ajá Igual Pasa de largo Está ligeramente acolchonado Le podemos hacer aquí Otras francas Por ejemplo Este tendría que llegar Por acá Unas gomas Para que no haga ruido Cuando se arrastre Y aquí por abajo Le puede llegar Uno Y otro Pero por arriba Puede venir Otro más Ajá Y enseguida De aquí También viene Lo mismo Ante esa parte Para que tenga Mayor fuerza Por aquí Ajá A ver Después de Crición Esto Le hacemos Esto también Por acá Atrás A ver si se ve Ajá Por acá Que tenga refuerzo Y por este lado Va a haber otra Ahí tienen Ahí tienen Amigos Ahí tienen Y por aquí También va a haber Una de enfrente Ajá Y podemos también Hacer una por acá Y otra por acá Ahí está Reforzada Esta silla Le podemos poner También Unas por acá Para que tenga Mayor soporte Andas Ahí está ¿Qué tal? Por de ellos Un poco Más detallada Esta sillita A esta Vean la diferencia Lo hice De diferente forma ¿Viste? Vieron únicamente Como está más para allá De frente Y esta está Como ahí Ligeramente De nada Hacia acá Así comenzando Este es un nivel Primaria Un nivel Primaria Entre segundo Y tercer año Entre sexto Y primer año De secundaria Tarán Así a puro pulso A puro pulso Aquí un círculo Un adorno Eso es Listo Tarán Denle muchos diques Y continúen Siguiendo Eso Yeah